¡Suscríbete al canal! Aún nos faltan muchas cosas por acomodar Pero créanme que vamos por buen camino Y la gente que viene a ver al ganar normal, el que la apoya Muchas gracias a lo que se ha dado la oportunidad de ver Y a lo mejor opinar de mí Muchas gracias por hacer la oportunidad Y espero que algún día sea de su agrado Y si no, no pasa nada Lo que la gente sabe y les conoce es que empezaste muy muy joven Entonces, como bien comentas Es un proceso tanto de luchístico como físico Pues la gente que a lo mejor está un poco adentrada Mucho en el ambiente de la lucha libre O en mi familia Legado Wagner o Dinastía Moreno Yo empecé, yo debuté a los 17 años Ahorita tengo 21 años Voy a cumplir casi 4 años como luchador profesional Es muy poco Pero créanme que vamos por buen camino Vamos lentos pero seguros ¿Cómo toman las críticas en redes sociales? Que son las más corrales muchas veces Porque el público que va a las arenas Pues se entrega cuando hay una buena actuación Y reprocha cuando hay mala Mira, las críticas siempre va a haber Siempre va a haber Como usted lo dice Buenas y malas Siempre hay Las buenas siempre las agarro Siempre las agarro Las guardo conmigo Y las utilizo Las malas Las malas las desecho La verdad es que Hay gente que es muy cruel en las redes sociales Que está atrás de una pantalla Nada más juzgando Viendo las luchas Que ahí le aparecen en su computadora En su televisión Pero no se dan la cita por venir A ver un encuentro de lucha libre Disfrutar un gran evento Pero no pasa nada La verdad es que Nos hemos estado Nos hemos estado Trabajando en uno mismo Físicamente Arriba del ring Hemos estado entrenando Entonces Todo es un proceso Y vamos por buen camino Tu hermano triunfando en Japón Triunfando Ay, no cabe No quepo de la felicidad La verdad es que Estoy muy orgulloso De mi hermano Lo está haciendo excelentemente Creo que está llevando Nuestro país Nuestro país A Japón Triunfante Lo está haciendo muy bien Consiguió un campeonato Y créanme que No cabemos del orgullo La guía a seguir ¿No? Que a ti también Claro Sí La guía a seguir La verdad es que Tengo muchas metas Tengo muchos sueños Lo decreto Voy a ser una estrella De lucha libre Todo es un proceso Y voy a ir a Japón Voy a ir a Estados Unidos A su tiempo A sus pasos lentos Pero seguros Pero créanme que Yo también voy a internacionalizar Al Galeno del Mal Y vamos a ir a triunfar Al extranjero Muchas gracias Galeno Gracias a todos ustedes